El primer regidor y teniente alcalde de Piura, Miguel Cuevaseli, se pronunció con respecto al presunto direccionamiento que se pretende dar en el lanzamiento de la licitación pública del mejoramiento de las calles de UPIS, Villa Las Mercedes, donde se están solicitando requisitos de lujo a los postores. Es más, cuestionó que se esté solicitando una certificación que solo se le pide a las empresas mineras, como se ve en la página 37 de las bases del concurso de la licitación, colgados en el portal de OXE. Me parece que si está visto, como está completamente direccionado, aparentemente por lo poco que conocemos, con certificado, con certificado que solamente piden empresas mineras y que en funcionamiento en octubre, o sea, perdón, entra en vigencia en octubre, pidan eso como requisito. Creo que en Piura no hay ninguna empresa que tenga eso. Cabe mencionar que la semana pasada el regidor de minoría, Emilio Ruesta, denunció ante los medios de prensa que se esté pidiendo tantos requisitos a los postores, como por ejemplo, en el caso del asistente de obra le exigen contar con un curso en elaboración de expedientes técnicos, valorizaciones y liquidaciones de obras, con un diplomado en obras públicas, además de un diplomado en gestión municipal y desarrollo local. Para el cargo de administrador de obra le piden contar con un diplomado en gerencia de obras y al gerente de obras contar con un posgrado, dirección y gerencia global, entre otras exigencias. Ante ello, Cuevaseli envió este documento a la gerencia municipal para que el proceso sea paralizado. Sin embargo, se le contestó que el proceso es autónomo y que había un comité, por lo tanto, no se podía autorizar su paralización. El contador que tenga diplomados en no sé cuánto de obras, por favor. Yo creo que el alcalde debe poner un poquito más de celo en estos temas y de una vez por todas que las personas que se pongan que sean idóneas y transparentes y honestas. No estoy diciendo acá qué es lo que ha pasado, pero esos direccionamientos, igual lo que les dije de los paneles, nos salpica a todos nosotros. Y así varias obras y varios direccionamientos que la verdad deja de mucho que desear nuestra gestión, en la cual nosotros no estamos involucrados. El valor preferencial de la obra es de más de dos millones de soles y ha generado cuestionamientos tanto en regidores de minoría y algunos oficialistas.